No he inventado ninguna melodía Los que amaron dirán Conozco esta canción Y me había olvidado De lo hermosa que miras Y ahora me voy a decir Es la primera canción Con qué soñaron Con su venta en la dormida Entra una rama de cielo En esa rama hay un trino Y en ese trino se quedó Si te lo digo Despiertas y despiertas No puedo Por tu venta en la dormida Entra una rama de cielo A tu venta en la dormida Viene a asomar mi lucero El amor no hace el camino Lo que lo construye a su veneno Te miras y te ilumines Te quieres y te lo quieras Sombra pegada Que te ilumines Te ilumines Te veras En esa rama hay un trino En esa rama hay un trino No sé que no se quedó Que te lo digo Despiertas y despiertas No puedo Por tu venta en la dormida Entra una rama de cielo A tu venta en la dormida Viene a asomar mi lucero El amor no hace el camino Que lo construye a su veneno Te miras y te lo digas Te quieres y te lo quieras Sombra pegada Tu sombra Que te ilumina Te veras Te miras y te lo digas Te quieres y te lo quieras Sombra pegada Tu sombra Que te ilumina Te veras